Tú me acostumbraste a vivir siempre a tu lado Nunca imaginaste el dolor que me has causado Al pedirme que me aleje y decirme no regreses Al pedirme que me aleje y decirme no regreses No podré olvidarte por muy lejos que me encuentres Seré como un niño sin cariño y sin abrigo Si me pides que me aleje y me dices no regreses Piensa, 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 dime que me quede Pide que te espere, que nunca me aleje Piensa, 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 dime que me quede Pide que te espere, que nunca me aleje Tú nunca me dejes Tú me acostumbraste a vivir siempre a tu lado Nunca imaginaste el dolor que me has causado Al pedirme que me aleje y decirme no regreses Al pedirme que me aleje y decirme no regreses No podré olvidarte por muy lejos que me encuentres Seré como un niño sin cariño y sin abrigo Si me pides que me aleje y me dices no regreses Piensa, 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 dime que me quede Pide que me quede Pide que te espere, que nunca me aleje Tú nunca me aleje Pide que me aleje Tu nunca me aleje ¡Gracias!